Familia, esta mañana les tenemos una sorpresa. Aquí en Sale el Sol, obviamente, tenemos personas, actores, músicos, escritores que admiramos mucho y nos hablan sobre lo que hacen en la vida, pero platicar con un primer actor, como el señor que le vamos a presentar esta mañana, es una delicia. El señor Héctor Bonilla, y nos va a hacer el placer de escucharlo esta mañana, platicar sobre el valor de la vida, el amor por uno mismo, por la familia. ¿Cómo está? Me da un gusto enorme verlo, aunque sea a esta distancia digital. Buenos días. Don Héctor, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está pasando estos días? Platíquenos un poquito sobre su experiencia. Mete la cabeza. Lo escucho mal, ¿eh? ¿En serio? A ver, vamos a ver si se puede arreglar. Bueno, bueno, probando el audio, ¿cómo me escucha en este momento? ¿Mejor? Sí, todos los piropos no los puedo oír, imagínate. No, pues se lo vamos a repetir y hasta se lo vamos a mandar por escrito. Para que usted ya se lo sabe, los tiene más que memorizados, porque cada vez que yo escucho una presentación sobre usted, siempre es con un amor, con una admiración, obviamente por su enorme trayectoria que todos conocemos, pero más que nada por la calidad de ser humano que es. Te agradezco mucho tus conceptos. Pues, ¿qué te puedo decir? Nada más, mi ideal es la congruencia. Entonces, trato de ser como pretendo ser o como digo que soy, como actor, como padre de familia, como abuelo, respecto a mi patria, etcétera, ¿no? Don Héctor, yo le quiero preguntar algo, pues, de alguna manera personal, porque me voy a ir a su amanecer y a su anochecer. Un hombre con usted, con esa conciencia tan divina de querer ser una persona congruente, ¿qué es lo primero que piensa cuando se despierta y cuál es la reflexión al anochecer? Bueno, lo primero que pienso cuando me despierto varía, evidentemente, cada día. Y me despierto con el propósito, a veces que cuesta más trabajo que otros, con el propósito de cumplir lo que me prometí a mí mismo que iba a cumplir. Claro. Y es, pues, es una forma de vida, ¿no? Y a la hora de dormir, antes de meterse a la cama, ¿no hace como esta reflexión sobre si cumplí todas estas intenciones de mi día? ¿Cómo podré ser mejor ser humano mañana? No, pues, depende de muchas cosas, de qué ha pasado con el mundo, con el país, con mis propósitos, con mis logros, con mis fracasos. Y aparte, como ahora me duermo cada rato en el día, no es fácil, conciliar el sueño en la noche, ¿no? Claro. Don Héctor, ¿cómo está? Los saludo a Carlos Arenas. Es un placer que esté aquí con nosotros en este su programa. Oiga, me gustaría que nos platicara, o más bien que nos leyera, un fragmento de un libro muy interesante. ¿Cómo no? Mira, escogí este libro de Saramago, que se llama En sus palabras. Yo respeto mucho a Saramago y me parece una reciente pérdida muy dolorosa por todo lo que significó, sobre todo para los latinoamericanos. Claro. Y les leo el... Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, dice... Existe en él, en el Quijote, una expresión que para mí es la clave, aunque no parezca nada especial. Cuando don Quijote parte para iniciar sus caballerías andantes, Cervantes lo expresa de una manera tan simple que cualquiera de nosotros podría haberlo dicho. Y comenzó a caminar. Hay dos Quijotes. Uno que tiene una vida sin importancia y otro que nace en el momento en que empieza a caminar. Él es don Quijote. El hombre que hará aquello que no estaba previsto, no estaba marcado, ni su locura, ni su vida anterior, que fuera a ser todo lo que hizo después. No hay un destino. Hay un momento en que comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar y caminamos en otra dirección. No es, de hecho, la dirección lo que parecía determinado y recusable. Hasta podemos hablar de prestidigitación si queremos. Pero el movimiento con el que empezamos a caminar es una metáfora del movimiento. Y no solo del movimiento personal, sino también del movimiento de la sociedad. Don Héctor, es increíble cómo este fragmento de José Saramago nos puede llegar en estos momentos de vida donde sin duda, desde mi punto de vista, me encantará escuchar el suyo. Somos o vamos a ser un tipo de conciencia, de personas, de humanidad, antes de esta pandemia y después. ¿Cómo lo observa usted? ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Es una incertidumbre, desde luego. El hecho de que la humanidad pueda ser una reflexión seria sobre el contraste brutal entre las grandes fortunas y un mundo en el que cada cinco minutos muere un número indeterminado de niños de hambre cada cinco minutos. ¿Qué pasa con este desequilibrio económico? ¿Podría suscitar una reflexión para equilibrar un poco al mundo? Yo creo que eso es la clave de lo que debería pasar para aprovechar esta enseñanza brutal a que nos ha compelido la pandemia. Oiga, don Héctor, y ya para terminar, ¿cómo está viviendo usted ahorita estos momentos con su familia? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy pegado con mi mujer. Digo que prácticamente son los siameses, entonces esto de la pandemia me hacen los mandados. Yo sigo viviendo con Sofía hombro con hombro desde hace 40 años, ¿no? Tuve la fortuna de encontrarla. Entonces, simplemente el encierro ha sido mucho más suave para mí. Claro. Estamos aquí en esta casa, mi suegra que tiene 101 años. ¡Guau! ¡Guau! Una persona que está permanentemente cuidándola, Sofía y yo, y no se nos hace tan extraño, porque comprenderá que no tiene mucha movilidad mi suegra. Claro. Qué bendición, qué bendición 101 años tener a esta mujer tan sabia en casa y obviamente para nosotros ha sido una fortuna enorme conectar con usted, verlo también. Sabemos que ha pasado momentos de salud importantes y sabe lo mucho que lo queremos, las bendiciones que le mandamos, que siga resguardadito ahí en casa, como lo estamos haciendo la mayoría. Y pues nada, que salgamos de esta, como usted lo dijo, bien despiertos, más conscientes, más humanos. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar para mandar saludos a los doctores, a las enfermeras, al personal administrativo de nutrición en este trabajo heroico que están haciendo y en la disponibilidad a toda clase de personas sin importar su nivel económico, que lo han hecho desde siempre y que con más razón en estos tiempos es tan valioso y tan plausible. Así es. Gracias, don Héctor. Nos unimos a ese aplauso. Gracias. Muchas bendiciones. Este aplauso es para ellos y para usted. Gracias. Hasta la próxima.